Hola, ¿qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Birma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa de la África. Les presento las noticias más destacadas de este miércoles. Comenzamos. El director de Human Rights Watch, José Vivanco, cuestionó la reacción del presidente Nayib Bukele tras la sentencia de la sala que inhabilita la candidatura de Walter Araujo para las elecciones legislativas de este año. Bukele posteó en su cuenta de Twitter una foto de militares armados, momentos después de que la sala de lo constitucional inhabilitó al candidato de nuevas ideas para participar en los próximos comicios electorales, lo que provocó la respuesta de Vivanco en la misma red social. Araujo fue uno de los principales apoyos que tuvo el presidente de la República en febrero del año pasado cuando llamó a insurrección y militarizó la Asamblea Legislativa. El observatorio COVID-19, del que forma parte la Universidad Francisco Gaviria, indicó que la cantidad real de contagios por COVID-19 es mucho mayor a la que registra el Ministerio de Salud. En la literatura internacional se estima que por cada mil contagiados hay dos decesos con 1.351 fallecidos que reporta el sitio web oficial. Podríamos afirmar que existen 675.500 contagiados, indica el reporte. La tasa de letalidad del SARS-CoV-2 es el mejor indicador para comprender la magnitud del contagio. Los datos se pueden ocultar. Los muertos no, aseguró el investigador de la Universidad Francisco Gaviria, Oscar Picardo. Hasta este martes, el Ministerio de Salud reportaba un total de 53.479 casos confirmados de COVID-19. Miembros del Sindicato de Salud se manifestaron este miércoles frente al Ministerio de Salud en San Salvador para protestar por la falta de respuesta ante la nivelación salarial prometida. Tenemos compañeros que por haber sido contratados hace más de 20 años por fondos propios continúan con salarios injustos que no van de acuerdo a las funciones que desempeña, lo cual realizan con responsabilidad, señalan comunicado en el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud. Los sindicalistas advirtieron que si el ministro, Francisco Alaví, no resuelve lo planteado, acudirán a otras instancias para presentar demandas. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos emitió una alerta para todos los desinfectantes de mano provenientes de México. No se tolerará la disponibilidad de productos de mala calidad con ingredientes peligrosos o inaceptables, dijo la doctora Judith McMeekin, subcomisionada de Asuntos Regulatorios de la Administración. Detalló que ha visto un aumento rápido en los productos desinfectantes de manos provenientes de México, etiquetados con contener etanol, también conocido como el alcohol etílico, pero que dieron positivo por contaminación de metanol. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos recordó que el metanol es una sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe a través de la piel o se ingiere. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Gracias!